En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Red de Mujeres del Norte Grande anunció una serie de eventos, festejos y conversatorios para todas las mujeres de la región e invitó a seguir avanzando en temas de igualdad y equidad de género. Hay que lograr y tratar que se está logrando, yo lo encuentro sí sobre todo en la gente joven, las parejas jóvenes ahora como que están acostumbrados y comparten ya, pero en mi época eso no se veía, hasta el día de hoy por ejemplo yo no se ve eso, cuesta todavía. ¿Cómo? A ver, ¿qué es lo que no ves? Compartir las cosas, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, porque en el fondo los dos somos seres humanos y tenemos que llegar a una igualdad y eso es lo que cuesta en este país, cuesta mucho, en todo sobre todo, incluso hasta en los trabajos. La situación no solo se da de esta forma en Chile, sino también en otros países latinos, en donde al parecer las cosas están tan complicadas como en nuestro país. Yo creo que todos los países tienen la misma problemática de poder enseñar desde muy pequeños a los hombres que el hecho de apoyar a una mujer no van a ser menos hombres y sobre todo el respeto mutuo, porque mucho se habla de la agresión del hombre hacia la mujer, pero también tenemos casos, desgraciadamente, que la mujer también es agresora de un varón, muy poco, muy poco, pero hay. Entonces, a veces el hombre piensa de que si la esposa le dice, mira, no puedo cocinar hoy día, cocinas tú, ¿yo por qué? Pues yo soy el hombre. Creo que falta, porque los varón, las mujeres, todavía como dijeron que tenemos que reivindicarnos, vamos a seguir con ese proyecto hasta lograr casi el 100%. Hasta el momento, las celebraciones contemplan la venida de la hija y la nieta de Violeta Parra a nuestra ciudad, además de conversatorios. Sin embargo, él lo que más hincapié se hizo fue en la necesidad de capacitarse y mejorar las atribuciones de servicios como Sernamel. Yo creo que eso, preocuparse más al Estado, invertir más, más recursos y tratar de arreglar muchas leyes que no sean tanta burocracia, que sea como todo más fácil para que se le pueda facilitar más cosas a la mujer y tengamos una igualdad todos. Que Sernam tenga más atribuciones, más fortalezas. Claro, claro. Es el problema que aquí no hay más atribuciones. Hasta ahí no me llegan. Entonces, la gente dice, ¿qué voy a ir? ¿para qué? El respeto, cierto, tiene que ir todavía madurando. Eso todavía lo vemos, cierto, con el Ni Una Menos, con la matanza que se hace con las mujeres día a día. El patriarcado que todavía tenemos en el país, cierto, en Latinoamérica. Es un trabajo que nosotros, que la Red de Mujeres hace día a día en las poblaciones, cierto, y bueno, hay que reivindicar nuestro derecho. La Red de Mujeres no solo busca que más mujeres se integren a sus filas, sino que también buscan entregar capacitación y concientización de la situación de la mujer actualmente. También solicitaron que se les busque en su fanpage como Red de Mujeres del Norte Grande. Así pasa esto. Luego, este, tuvimos mucho éxito.